Latham Mosley, Stanley H O mejor conocido como Lil Mose Un trapero estadounidense Bastante conocido ya desde hace 5 años que saca música O bueno, particularmente lo conocí más en su pic En toda esa estapa de los traperos de Lil San, Lil Po, bellas épocas Que nunca regresaron. Nació el 25 de enero del 2022, actualmente tiene 22 años Super chivolo como toda la camada de los Traperos de SoundCloud en Washington D.C. Estados Unidos. Ya saben, pues un poquito de hip hop Y todo lo que sería como que esa onda de trap Pero él tiene más para un rap. Pero como saben El trap proviene de un subgénero de rap Y va así. Pero vamos a lo que a ver nos importa Lo cual sería su corte de cabello O lo que hablamos en este pequeño canal Para iniciar, debemos resaltar Que es blanquiñoso, o bueno Prácticamente los videos sale muy blanco Pero es ondulado Tienen cabello chino, ondulado Sambo, rizos. En esa escala De tipos de cabello ustedes pueden estar identificando cual sería Déjenme en los comentarios cual creen que es Y el comentario que lo haya acertado, pues efectivamente ese le estaré Respondiendo. El problema de tener ese tipo De cabello es de que uno no distingue o no visualiza Completamente a qué altura está Por ejemplo, en este caso, tengo el cabello hasta por acá Como estoy observando, un poquito Abajo de la ceja Como que se me reprime Ven que está como que por la mitad Está por la mitad, ni siquiera está abajo del todo Pues regularmente esto pasa con el cabello Ondulado o rizado. De esta manera No se puede ser asertivo con qué altura está Pero lo que sí te podría decir es que si en algún caso Te quieres ondular como Lil Pues que trates de tenerlo siempre por la mitad de la frente A la altura de la frente. Eso sería la parte superior Pero el corte en sí que lleva es un tupper fade Y tú preguntarás qué es un tupper fade Pues el tupper fade es un corte simple, sencillo, conciso Para si se quiere dejar el cabello un poquito largo de atrás Básicamente es como que cortar de esta zona O un poco más arriba Ya dependería de tu estilo Desde la mitad hasta por acá Y lo segundo resaltante sería la nuca Toda esta zona de acá Esto no. Mocharse todo eso de acá Todo eso de acá quitarlo Esto normalmente a veces incomoda y cuando te estás dejando Un cabello largo pues también incomoda Acá lo que estamos hablando cuando tiene el cabello súper largo Es un estilo de tupper fade Para que pues no incomode la patilla y la parte de la nuca Que es donde pues bueno como estamos usando se descontraba un poquito más En este caso él lleva un tupper fade de manera corta Siendo un look bastante refrescante Y a la vez permite que tenemos todo lo ondulado Entonces dependiendo de tu ondulado pues para que se note que eres completamente ondulado En su caso pues si es ondulado natural Saben que los albinos provenen de los afroamericanos Por eso es que regularmente son con el cabello rizado pero blanquiñosos Es como una mutación El hijo de Drake es albino Y por eso son con el cabello súper súper ondulado Más o menos van por donde parte Claro que Lil Monsey es más un cruce entre etnias Por eso que es moreno y también blanquiñoso No he visto a sus padres pero más o menos se puede entender la ascendencia Y acá por esta visualización de diferentes fotos como se les estaría viendo ese estilo de tupper fade A veces con un dedo un poco más peor o un poquito más número Depende como te guste Particularmente si eres una persona que no tiene una posición adquisitiva muy fuerte O no quiere ir cada semana pues a la barbería Yo te recomendaría unos skin fade bastante altos Tengo un video también en el que mostré más o menos como se puede hacer un tupper fade Como les digo solamente es pasarse la máquina por acá y también por la nuca Eso también genera que sea pues fresco Cosa que solamente esta parte de acá atrás va a estar larga Y eso va a ser corto Genera pues que haya un poquito menos de calor Al verano está muy bueno Para el invierno ya te lo puedes dejar un poquito más largo Y luego poco a poco te vas cortando Eso dependería igual del estilo Básicamente el Lil Monsei solamente tiene un tupper fade Y el cabello pues ondulado en la parte superior Pero si quieres peinarlo Me necesitarías ese tipo de peines que son como que de tres Para que de esa manera pues lo vayas sacando O desenredes los rizos El hacer pues muy rizado Muy muy rizado entonces Eso lo favorece Hasta con un tenedor podrías estar aplicando Otra vez que si te lo cortas un poquito más corto Con ese tipo de peines para que Se cree como que la forma Se supone que deberías aplicarle movimientos circulares Para que resanten como que los rizos En mi caso pues no soy tan ondulado Pero puedes estar usando más o menos que se forme Pero para que entiendan más o menos Cómo sigue el movimiento con ese tipo de peines Que se encuentran por el Express Páginas chinas O también en las barberías Depende de qué tipo de barberías Y de qué zona del país Y de barbería estemos hablando Obviamente pues en el centro va a ver mucho mejor Pero en las zonas de provincias Que están alejadas de la capital Pues no va a ser tanto así O la facilidad pues no va a ser muy fuerte Particularmente yo nunca lo he visto Aunque como no Tampoco soy ondulado No me interesa buscarlo La verdad En esa foto lo podemos estar usando Con un tipo de trenza Pero no es una trenza en sí Si no es que solamente el cabello Lo agarran y lo amarran de esta manera Para que esté completamente largo Y se mantenga Entre más largo tengas el cabello Pues obviamente se va a notar mucho mejor En este caso Al ser afroamericano No necesita una liguita Porque el cabello como que no se le desenreda Se mantiene en una sola zona Es poner gel Y mantenerlo de esa manera Y se va quedando Particularmente ese peinado No me gusta mucho También tiene uno cuando se rapa O sea cuando yo leo más corto En sus últimas canciones Pero tampoco me gusta la verdad Lo mismo si le queda bien Ese tipo de corte Es eso que estamos muy acostumbrados A verlo de esa manera Pero es que le queda bien ¿Para qué vas a estar experimentando Nuevos cortes Cuando algo te queda bien? ¿Te puedes dar el lujo? Sí Pero ¿Qué te va a quedar mejor el otro? Te va a quedar mejor el otro O particularmente yo pienso eso Gen Y bueno gente Si yo tengo que respetar el corte De Lil Monse Como les digo Es un tupper fade Y tener el cabello pues ondulado A una cierta altura De la mitad de la frente Y la parte de atrás Pues un poco larga Que se note Y de ahí Te pillas a lo propio Que cuando te corte atrás Una pequeña despuntada nomás Te vas dejando dos meses Una despuntada Y ya Eso va dependiendo de Como te guste Que te lo corten O te lo rebajen Pero antes de terminar el video Gente Una pequeña reflexión Algo Es de que No consuman muchas sustancias Gente O si lo hacen Sean precavidos Lil Monse tiene 22 años Pero Sigan manteniendo cada de chivolo Ustedes ven a Ledpom También tiene 22 años Y está demacrado Está peor que viejo Por eso gente Yo les voy a decir Que se cuiden Prevengan De estas cosas Y lo hacen con responsabilidad Una vez que entras A veces no puede salir gente Con precaución Precavidad Ese es el video Con respecto al video de hoy gente No te olvides de suscribirte Que es solamente El 2% lo hace Por favor Suscríbete Para que te puedan Seguir apareciendo Este tipo de contenido Tampoco te olvides De darle un like Suscríbete Compartir Y comentar Que te ha parecido Tampoco te olvides De seguirme en mi Instagram Y en TikTok Que en Instagram Pues estoy mucho más activo Y en TikTok Pues subo otro tipo de contenido Tampoco te olvides Que subo todos los sábados A las 7 y media Y nos vemos en el próximo Sábado